Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión en un programa más de Sport & Golf, el 193 y el 600, ahí me he perdido, 630 aproximados. Pero bueno, acertar el primero. Sí, acompañado de dos amigos y además uno nuevo, pero seguramente el rey del golf en todo Aragón y específicamente en Zaragoza. Antonio Polo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Te iba a decir príncipe, pero no, mendigo, mendigo. No, me quedo mendigo del golf. Encantado de estar con vosotros hoy aquí y muchísimas gracias por la invitación. No hablo del tema del hándicap porque esta es otra historia. Por otra parte, por otra parte y del swing. Un profesional de siempre, de toda la vida. Un hombre de golf de siempre, de toda la vida. El rey, sin duda, del golf de Córdoba. El profesional de Pozo Blanco, José Miguel Fernández. Mi amigo José Miguel Fernández. Otra vez Fernández, como el otro día. Bueno, encantado. Pues nada, aquí con este frío de dos, tres grados de máxima y esas cosas. Que nos vamos a quedar, como su apetido dice, como un polo. Porque yo he visto por la calle un pingüino con abrigo. Yo me quedo flipado. Nosotros hoy tenemos calor con tres grados en Zaragoza, esta semana. Sí, con nosotros aquí. Calor, comparado con la semana pasada, escalertito. Joder. Zaragoza es que es de lo más extremo. Yo recuerdo que estuvimos grabando un programa este verano. Llegamos con una pequeña bajada de temperaturas que rondaba los 48 grados a la sombra. Y habíais estado en 55, macho. Yo no sé cómo el campo de la Barganiza, digo, de la Peñaza, había aguantado también todo ese calor. Está muy, muy, muy bien cuidado. Y unos profesionales ahí espectaculares, que lo cuidan al milímetro. Pero todos, los campos de Aragón. Luego repasaremos que todo va a hacer promoción de aquí, de los campos de Aragón. Para que nos vayáis conociendo. Bueno, efectivamente. Pues nada, cuando quieras. ¿Verdad, José Miguel? Que empiece a contarnos los campos. Ya mismo. Mira, yo si tengo que hacer de aquí, termino pronto. Ha ido. Bueno, pero en toda Andalucía tienes 112. Si juegas por comunidad... 121 en Andalucía. 121. Pues bueno, por 121. Lo he dicho casi bien. ¿Cuántos te faltan por jugar? Una mitad. Una mitad. Bueno, aún te queda tiempo. Ah, mitad, mitad. Y mucho de ellos lo he visitado como profesional, como entrenador. Pero no como jugador. Ahí 121 tiene estela, ¿eh? Joder. Para ya no tenemos que ir ahí a hacer la ruta. Yo solo he jugado en Andalucía, solo he jugado a uno. ¿Ah, sí? En Costa Ballena. Pues, yo ese campo lo que he jugado sin una vivienda alrededor. Bueno, pues cuando yo fui había viviendas... No había ni calle de plástica. La calle de plástica estaba en el quinto carajo. Y allí en el tío del uno lo que había era una red para pegar el árbol y calentar un poco. Y una portátil de esta de la obra. O dos. Juntas allí para que hacía como de cafetería. Así que con lo que yo costaba llenar. Cada vez, ¿esto es imposible? Sí. Hubo un pasado. Era hace 15 años, por lo menos, ¿no? Tengo, voy a cumplir a 34. Yo creo que tendría 9 o 10 años. 20 años. 20 años. 20 años. Vale, 20 años. Y un espectáculo de campo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? La instalación de plástica... Una pasada, ¿eh? Yo ni fui. Yo directo al tío del uno. Como los guiris. Ahí. Así salí. Así salí. Así salí. Te no nos mandaste agua a la derecha. Claro. Sabes, yo la salida más espectacular que he tenido... Me acordaba el otro día con mi mujer. Mi mujer y yo fuimos a jugar a Alicante. Un campo que no voy a decir. Que también en Alicante hay un alto número. Pero no como en Andalucía, evidentemente. Había un starter, el tío, tal, no sé qué. Y mi mujer juega bien. Ya sabes, las mujeres, pues... Siempre recto. Siempre recto. Handicap 36. Pero daba igual, ¿no? Y ese día le daba y tal. Y nada. Me viene el tío en inglés. No, este... Pues está... Usted, su mujer, no tiene Handicap 36. No, no. Si juega bien y tal. No, no, no. En el 8-12 me dice. Yo creo que estoy embarazada. Hombre, pues es una alegría y tal. Vale. No, no, no. Empezó a vomitar y tal. Empezó a vomitar. Joder, tal, no sé qué. Y luego, al día siguiente, supimos que estaba embarazada. O sea, fue curioso. Siempre me acordaré de esa salida. De mi mujer que no podía salir y el starter cabreado. Eso se da poco. Es muy poco. Tenías Handicap 72. Tenía 36, 36. Sí. ¿Cuál por dos? 48. Mi hija tiene 48, ¿eh? Así que todavía anda con él. Oye, ¿qué campos tenemos en Aragón? Yo el que conozco es La Peñaza, que es un campo no bueno, sino más allá. No te has ido al malo, ¿eh? No te has ido al malo. No, no. Además con una gente estupenda, con José Luis Español, que, bueno, es un presidente muy jugón, muy buena persona. También jugué con un amigo tuyo, Javier Paredes, un encanto de tipo, un exjugador profesional y muy, muy buena persona. Y por ende, por ende, bueno, sí, Javier. Y con mucha suerte, que se llevó el premio tuyo de tu firma estas navidades. Y por último, con Javier de las Heras, el secretario de La Peñaza, también un encanto de tío. Pues aquí, aparte de La Peñaza, como decís, pues tenemos campajos. A mí me encanta, por ejemplo, Las Margas, que está en Sabiñánigo, en Latas, y es un campo complicadísimo. Hay que llevar ahí, hay que llevar tres o cuatro sacos de bolas porque pierdes todas. Es una pasada, pero yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque las vistas, solo con las vistas que hay ahí, son espectaculares en pleno Pirineo Aragonés. La verdad que es muy chulo. En Zaragoza tenemos Los Lagos, también, que es un campo muy chulo que creo que también María no sé si lo conocías o no, el campo de Los Lagos, que también tiene una masa social muy grande. Tenemos en Zaragoza, el que se oí sozo yo, el de la masa aérea americana. Ese no lo conozco. Ese es espectacular porque es un campito pequeño de nueve hoyos dobles, pero con unos grines se llaman los flanes, muy pequeños, muy pequeños, súper técnico, tuvo árboles alrededor y la verdad que es muy chulo, muy divertido. Y ese campo para jugar T9 hoyos, nada, en dos horitas, en una horita y media, es perfecto y es muy chulo. Y luego Caratayud es otro campazo también que tenemos aquí, más cerquita de Madrid todavía, así que todo el mundo que sea de Madrid puede acercarse por Caratayud. Al lado del monasterio de Piedra, que también es visita obligada, juegas el campo de Caratayud, vas a comer ahí al monasterio de Piedra y te haces una visitita. Y luego pues tenemos también dos campos urbanos que se están haciendo ahora muy muy importantes porque se está sacando aquí la afición del golf, se está trabajando mucho eso como Ranillas y como Arcosur y ahí es donde se está creando escuelas, se está trabajando para que la gente se inicie en un mundo del golf. Comentar que en Ranillas es uno de los cinco campos de España que tiene en todas las esterillas del campo de prácticas, que son 40 esterillas, el Top Treasher. Es una pasada porque ahí juegas, miras la distancia de la bola, el dry más largo, hay competiciones que puedes jugar entre campos de todo el mundo, juegas campos, la verdad que tenemos oferta de golf completita aquí en Zaragoza y en Aragón. La Ranillas además es un buen campo, ¿no? Es un pitch and pad el de Ranillas, pero sí, está muy bien, es que los campos urbanos están muy cerquita de todo, se puede aparcar muy fácil y sobre todo, pues eso es lo que te digo, yo invito a todo el mundo a que vaya a probar el Top Treasher porque es que engancha un montón, ¿eh? A los que no nos gusta tirar bolas porque no nos gusta nada la esterilla, la verdad que te picas mucho ahí intentando pegar la bola larga, hay competiciones de acercar la bola más cercana, jugando campos, pues jugar pelvich, pues jugar San Andreas, la verdad que es muy chulo. Qué buena idea ha sido eso, ¿eh? Ha sido buena idea el tema este que estás comentando porque yo lo he visto en algunos lados y donde hay buenas instalaciones de práctica, la verdad que da mucho juego para estas épocas sin que son un poquito más duras en el campo, de tener a la gente motivada compitiendo incluso, o sea que está muy buena idea esa. Que además te vas, hay un torneo, por ejemplo, que tú juegas un miércoles, juegas tu esterillo, juegas tu torneo y a lo mejor hay otro que lo está jugando el jueves, el viernes, el sábado y al final de semana salen los resultados, la verdad que es muy chulo, sí. Esto a mí me han imitado una serie de veces porque en la Federación Nacional, en el campo de la Federación en Madrid hay también eso, en la parte de arriba la han colocado y hay torneos, precisamente el sábado había un torneo pero nosotros no podíamos ir. Yo es que no soy de jugar torneos en fin de semana porque o generalmente o estoy viajando y si no estoy viajando me quedo con mi familia. Me cuesta jugar al golf en fines de semana, que es jugando juega todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, pero los que no tenemos tiempo tenemos que escaparnos un poquillo. Pero yo prefiero escaparme a jugar en tres semanas, se nota mucho más, el campo tiene mucha menos gente, se disfruta una barbaridad, es el momento de jugar al golf. Es la ventaja de ser autónomo y no voy a seguir porque me voy a meter en política, o sea que me callo, ¿vale? Hasta aquí. Volvemos ahora mismo. Ah, pero por cierto, recuerden una cosa, lo han visto, ¿no? Ahí está, ahí está, aquí viene Golfi y viene con la pelotita jugando. Golfi, hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Recuérdenme una cosa, que como no se suscriban, se lo mando. Y al fin y al cabo es un dinosaurio, así que asusta un poco. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublin House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House. Es como nuestra casa. DublinGuada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House. DublinGuada.es ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España Su página web, se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web de Arte Noval ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Aquí estamos aquí estamos por segunda vez porque se me acaba de caer todo y hemos tenido que volver a repetir así que ya nos lo sabemos nosotros pero ustedes no les vamos a contar algo que no conocen y es que además en Jaca hay un campo que no habíamos mencionado ¿verdad? Sí, se me había pasado que no me lo tengan en cuenta pero está el campo de Balaguas exactamente que como os he dicho está muy cerquita también de Sabeñale con el periodo de esos dos campos y están vinculados a hotel que para hacer turismo de golf como os comentaba antes la verdad que están muy bien sobre todo en verano a partir de Semana Santa tanto a Las Margas como a Balaguas a Jaca se puede subir y es un campo que lo está gestionando ahora según me han dicho porque ya hace mucho consumo el padre de Taegui del golfista entonces pues yo creo que antes estaba un poco mal si está ya un profesional en manos a la obra cuidando el campo yo creo que estará un poquito mejor cuando haga un poco más de calor me escaparé e iré a probarlo ya os comentaré a ver qué tal está y os decía también alrededor de Aragón que para que la gente venga una semanita que nosotros estamos cerca de todo que tenemos un montón de campos tenemos cerca aparte aunque pares en Zaragoza en Aragón a jugar todos esos campos tienes una semanita puedes jugar un montón de campos tenemos Logroño muy cerca con la garajera tenemos Rioja Alta tenemos todos los campos de Navarra la verdad que estamos cerca de Valencia de Cataluña la verdad que estamos cerca de todo y Aragón es buen destino de golf también gastronomía buena y también tenemos buen jamón para competir y se ha hecho muy famoso el Teruel existe además el jamón del Teruel exactamente así que recomiendo una semanita por aquí por Aragón y alrededor de golf plan perfecto y además hay un campo en Teruel que eso tampoco lo habíamos mencionado lo hemos mencionado en la primera toma antes de que se me cayera la cámara oye la verdad es que disponéis de unas carreteras estupendas que los estábamos mencionando se llega con muchísimas facilidades el AVE el AVE efectivamente algo que por ejemplo la Rioja no tiene hay que hacer transbordos para poder ir en tren hasta Logroño y no tiene esos medios de buena carretera hay que ir a través de Zaragoza para tener una buena carretera desde Madrid no lo hay y bueno nosotros aquí mira lo tenemos como estaba hablando antes también en este nosotros estamos aquí en un sitio donde no hay nada o sea aquí hay que venir cosita hecha venga de donde venga o sea que vienes de Córdoba y hay gente de Córdoba Pozo Blanco no está lejos hombre que está una hora una hora en serio eso está más lejos hombre que no que no que está una hora eso está allí metido en mitad la sierra en mitad de que son 80 kilómetros lo que decías pero se convierte en casi una hora una hora casi de camino es cierto que tenemos el AVE ya a 20 kilómetros por ahí pero con muy pocas paradas todavía es lo que me hablan muchas veces que aquí el turismo ir a gasto de mía es buena o sea que nosotros aquí jugamos al gol y ver un cochino que luego nos podemos comer su jamoncito en cualquier época del año Mariano no solamente en Navidad la matanza en Navidad yo te recordaba que yo me lo como en cualquier momento no hay problema nosotros estamos ahora en matanza hay muchas familias que están de matanza ahora donde crían a sus cochinos e incluso en el campo de gol de aquí como tenemos todos en cines prácticamente vienen a recoger la pelota y se la llevan a sus cochinos para estas últimas semanas y tal pues darle el último arreón de ese árbol del aceite de la bellota que es lo que le hace rico al jamón y tener unos buenos jamones luego para aquí a 3 o 4 años los jamones ibéricos al final tardan más en curarse por ese aceite que tiene la bellota jamón de cerdos golfistas eso ya es peligro es verdad el único campo de España que tiene ese tema es importante y creo que a lo mejor hasta alguno lleva una bellota dentro porque le caen cerca están fuera de limita pero le caen cerca alguna pelota de gol también indudablemente alguna si se sale que se sale mucha alguna se ha comido porque los cerdos lo comen todo bueno yo alguna vez buscando bolas porque a mí me relaja mucho buscar bolas y por la cerca esa me he ido a buscar bolas y me he encontrado alguna evidentemente mordida machacada por los cochinos evidentemente me ha dicho esto una bellota un poco dura la vamos a escupir buscar bolas yo lo odio no puedo buscar bolas no tengo paciencia me relaja y he buscar bolas pero sabes lo que te pasa a ti como nunca te vas fuera yo siempre las estoy buscando es la costumbre como siempre estoy buscando bolas al final te cansa yo siempre las estoy perdiendo efectivamente esa es otra historia en Córdoba cuando estábamos estábamos dando clase de bola en Córdoba en Los Villarés nosotros salimos a dar clases con principiantes lo mejor que te voy a decir yo con 3 o 4 bolas terminamos la clase lo mejor con 20 o 30 porque claro el Real Club de Campo de Córdoba las calles son anchas pero claro luego de de ras tienes 5 metros o 10 no tienes más a partir de ahí es monte porque está en mitad de la sierra de Sierra Morena y ¿qué pasa? que todos son matas a bustos tal yo me voy a buscar la bola pero como me he quedado aquí en el campo donde andas por todos lados como quien dice pues las ves empiezas a coger una otra 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 mira toma el alumno toma ya tienes bolas las buenas para mí las probes pero las otras bolas el alumno fue encantadísimo a ver me gusta no me extraña no me extraña oye el que el que no me ha extrañado a nadie pero que ha conseguido muy buenos resultados este fin de semana ha sido Miguel Ángel Jiménez que hay que ese es un figura ese es el auténtico embajador del golf y del deporte español que promociona nuestros productos nuestros vinos y de vivir la vida que también hay que tenerlo presente que además el golf es eso vivir la vida y golf es vida y él lo sabe vivir y es y es creo que es por por medios ingleses creo que era el que le habían nombrado el hombre el deportista más interesante del mundo había que cada año sacan un personaje y a Miguel Ángel Jiménez la han nombrado varias veces y hay que mirárselo un poco porque no puede pasar como pasaba con Sebe que se valora más fuera que dentro hay que valorar muchísimo aquí lo que valoran de nuestros deportistas de nuestros golfistas fuera Miguel Ángel Jiménez el golfista más deportista era el nombrado más interesante del mundo y aquí muchas veces no se le da tampoco esa bola digamos que hay que darle a un tío que otra vez ha ganado que está compitiendo a un nivel increíble y si lo visteis ayer vamos es que eso fue fue espectacular ¿eh? Ves como Pablo Iglesias porque lleva coleta también ¿no? esto es una broma no podía evitar te va a matar el día que te vea Miguel Ángel te mata esa comparativa por favor no sé si le gustará no, no yo creo que no he hecho una comparación horrible perdón Miguel Ángel Jiménez perdóneme usted señor perdóneme además Miguel Ángel es lo que tú dices se le conoce incluso fuera del gol fuera de la gente que juega el gol se le conoce porque yo a lo mejor con gente que hablo que no tiene nada que ver con el gol sí, sí el gol es deporte y mira ese ese que del purito que tiene barriga digo mira yo tengo una cosa a ese lo primero en flexibilidad a ver si lo coge o sea a pesar de todo la flexibilidad que tiene Miguel Ángel es espectacular cogelo corriendo si es que el hombre no tiene más que barriga ¿has visto los calentamientos? ¿qué hace? es una locura eso y ya están ahí tiene 4 o 5 cámaras ahí del PGA serio grabándole solo el calentamiento para ver como calienta es un showman y es que encima no se cansa porque encima está con el puro habano mierda dices tú joder es que encima no sufre o sea lo va a estirarse de esa manera que yo creo que cualquiera de los demás nos romperíamos seguramente estirando así y el hombre lo hace tan tranquilo con 54 o 55 años tendrá ¿no? sí, sí, por ahí no, o 57 mejor ¿cuál no? no sé por ahí no sé por dónde anda no sé por dónde anda pero gracias a Google voy a mirarlo mientras que hablamos sin ningún problema es que es una persona que yo creo que incluso está en su mejor momento de su vida lleva 10 años 15 años estando ahí arriba sí, sí sin parar siempre bueno creo que tenía era de los más bueno que más títulos tenía con más edad cuando en el circuito europeo por ejemplo era de los golfistas que más títulos tenía con más de 40 años bueno una pasada y bueno con más de 50 años creo que también ganó algún título del no sé si del European Tour creo que sí o del Asian Tour pero pero ganó con más de 50 años que compatibilizaba los dos circuitos en serio con el con el normal con el profesional y ganó un torneo si fue en Hong Kong con más de 50 años 56 es de Hong Kong correcto 56 cumplidos el 5 de enero nacido el 5 de enero del 64 un figura un figura un regalito que que todo el mundo habla bien de él o sea que por algo será ¿no? ha ayudado a muchísima gente ahí sigue ayudando a mucha gente y es un tío que va hablando de España por todo el mundo efectivamente y eso yo creo que es muy importante el embajador de nuestra marca el embajador y luego una persona que lo que hemos hablado muchas veces disfruta jugando al gol es su trabajo de acuerdo tiene que trabajar tener constancia entrenar prepararse físicamente pero disfruta jugando al gol y yo creo que hoy en día no son todos los profesionales de gol los que disfrutan jugando al gol como disfruta él incluso a nivel serio a nivel serio es que la mayoría sufre claro él juega mal no sufre bueno pues ya está a ver como como nuestro amigo herediano hoy viene el día así hay que aceptarlo y lo que hay que luchar por seguir mejorando y que no vuelva a pasar esto y ya está lo hecho es chostar no puedas cambiarlo hay que disfrutar de la suerte que tenemos de jugar este deporte y cuando cuando tienes claro eso que es difícil te sale todo mucho más rodado y al final tienes la mente más despejada y al final consigues los resultados por eso por no tener esa presión que por ejemplo en el caso de otros golfistas sí que es verdad que tienen esa presión por ganar por ganar por ganar muchas veces esa ansiedad y es lo que les lleva precisamente tienen todo el talento del mundo para poder ganar torneos pero no ganan por la mente y por la presión que se ponen ellos mismos como hoy he escribido un artículo y me ha refrescado el tema Bertrand Russell escribió que la característica universal de las personas felices es el entusiasmo y es verdad quiero decir ahí se nota un Miguel Ángel con 56 años que está deseando jugar al golf que lo vive que tal que no sé qué que lo disfruta que al fin y al cabo es feliz igual que hablabas de García Heredia Alfredo García Heredia es un tío que se le nota que está disfrutando lo que está haciendo lo vive y ya está cuando viene mal el día pues están contentos y me figuro que se tomará un helado de chocolate o dos si son pequeños y ya está y se supera el tema exactamente igual y para adelante no con las malas formas que es lo que te da te mete en una espiral que de la cual no sales ese es el gran problema sí, sí totalmente la guardaría vamos a después de este mensaje no publicitario pero en el cual mencionar el inevitable helado de chocolate porque yo creo que es algo que resuelve muchos problemas siempre en la vida volvemos para no para para volver con la tercera parte que no por ello ¿verdad José Miguel? menos importante no es por ello menos importante la tercera parte volvemos ahora mismo no se vayan de ahí y síganme viéndome los consejos por favor chao ahora volvemos Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? espera no es nada forzado no, no, no por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas veces tío esto ya ven un megaprofesional ve y escucha Coaching on Radio y Televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales lleva las de Coaching on Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumobat 4 las de Green Sea Golf las de Campamento de Fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar que no me has dicho tú escuchas ¿verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿verdad? todas las semanas todas las semanas se escucha Coaching on Radio y Televisión nada forzado ya lo has visto escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista punto com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista punto com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede ¿quiere llevar la mejor gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? la hit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general tercera parte y como decía mi amigo José Miguel no por ello menos importante aquí estamos nos hemos dejado una cosa que se me ha olvidado y estábamos recordando ahora cuando se me cayó la cámara en la segunda parte oye donde tú tienes un programa en Radio Marca en Radio Marca Zaragoza que se escucha los miércoles los martes los martes los martes los martes sobre las dos y media vamos antes que Guillermo Salmerón ¿vale? vamos a ir después nosotros decimos las cosas importantes y luego viene viene con el resumen Guillermo vamos a las dos y media normalmente es cuando cuando emitimos el programa y lo pueden escuchar en Radio Marca Zaragoza si estás aquí en Zaragoza obviamente pero a través de la aplicación de Radio Marca Zaragoza a través de la página web radiomarcazaragoza.es también se puede escuchar están en ebooks colgados también todos los podcasts de los programas y lo que os decía antes lo que intento yo en el programa que es hablar de golf para los que saben y para los que no saben sobre todo intentar hacer un programa ameno intentando dar a conocer el mundo del golf a todo el mundo sobre todo a mí me interesan los que no juegan los que no juegan los que no han probado nunca y quitar esa imagen elitista que tiene el golf que ahora muchas veces yo veo amigos que juegan a pádel yo veo a pádel no juega en mi vida pero veo y a veces digo pues es que es casi más caro que el golf es muchas veces en proporción estás cuatro horas cinco horas en un campo de golf y te sale más barato que jugar cuatro amigos una pista de pádel muchas veces el esquí también es más caro ¿y yo cuál? el esquí el esquí por ejemplo sí yo intento quitar un poco la imagen elitista de golf que hay muchísimas ofertas desde materiales que te puedes comprar y son materiales buenísimos hoy en día por muy poco dinero puedes jugar y sobre todo que la gente se aficione y que lo pruebe porque al que lo prueba eso engancha pero a base de bien nosotros esta semana hemos hecho la Fren Cup ¿te acuerdas que lo hemos comentado alguna vez? no sé si lo conoces tú Antonio la Fren Cup que se hace a través de una promoción que hace la Federación Española que invitas a un amigo y lo que haces es jugar un Pichampá donde el que juega va a Grimm y el amigo patea ah bueno sí, sí, sí está muy chulo eso esta semana hemos juntado 12 parejas 24 jugadores una tarde tú le pones el precio nosotros le hemos puesto 3 euros para aparte de eso dar un premio 3 euros por jugador o sea que porque también el club apoya en el sentido que no cobra Greenfield el club yo tampoco cobro evidentemente por organizarlo lo hago con todo gusto del mundo y por promocionar y hacer como tú dices hacer que vea la gente que el gol no es caro que no es elitista que hay campos elitistas pues como campos de fútbol como si quiera ya ver un Madrid-Barça en la final de la Champions eso no es elitista es como si tienes un club de tenis habrá club de tenis que valgan un montón de dinero otros clubs que no valgan nada el que se compre una bicicleta yo veo a la gente con la bicicleta que se gasta 6.000 euros y digo pues si vale más caro que mi moto pues hay gente que se gasta ese dinero y al final pues cada uno al nivel que quiere va sumando y eso vamos esa idea me gusta un montón esa idea igual yo me la copio por aquí también porque seguro que de esos 12 que fueron invitados la mayoría se quedaron con el gusanillo luego los invitas ahí a comer 5 ya están inscritos porque te dan un curso de iniciación que te subvenciona la Federación Andaluza la Federación Española gratuito 4 clases gratuitas para que conozcas el gol y luego ya pues digas pues sí pues no habitualmente es que sí y si es que no muchas veces por tiempo porque es cierto que ahora con el tiempo las pocas horas de sol que tenemos pues no da mucho margen de maniobra para poder empezar a jugar gol pero la gente se engancha lo conoce y le gusta que ese es otro de los problemas que tiene el golf el único creo yo de lo que tiene que es el tiempo que muchas veces pues eso 4 horas el fin de semana o un día entre semana si te puedes permitir estar una mañana perder una mañana entera pero para eso ahora lo que están trabajando como decíamos los campos urbanos los pitch and pass o campos de 9 hoyos jugar 9 hoyitos la verdad que ahí se agradece jugar 9 hoyos y a casa en dos horitas te vas a casa y bueno te quedas un poco a tomar algo una cervecita o lo que sea después que ahí se alarga más la cosa para ahí no nos da pena el tiempo oye yo he hecho un campo un campo solo a mí me gusta jugar solo y me gusta también jugar con mi familia he hecho un campo muy largo además que es Los Ángeles de San Rafael que tiene un un paso ahí horrible que es un un puente que prácticamente es complicado hacerlo andando seis kilómetros y medio una cosa así de campo lo he hecho en entre semana en una hora treinta y cinco minutos en un buggy y es que se puede hacer precisamente yo hablaba con Alfredo que a él le gustaba para entrenar hacerse dos vueltas y las dos vueltas las hacía menos de tres horas pero no dos vueltas de 9 hoyos sino dos vueltas de 18 evidentemente también se puede hacer lo que pasa es que está demasiado caro a veces la utilización del buggy en algunos campos y eso es un hándicap porque si no venía a Pozzolan con 10 euros y paga un green feed por la mañana y puede estar jugando al gol todo el día pues mira nosotros aquí no tenemos green feed de 18 hoyos tenemos green feed de mañana y green feed de tarde entre semana tú paga tú paga si no eres socio son 20 euros y si eres socio son 6 euros por la mañana y te tiras todos los días jugando al gol cuando los días son largos tú juegas 18 hoyos por la mañana te vas a comer a tu casa juegas por la tarde y juegas los 18 hoyos y paga 5, 6 euros pero no con buggy no para que digan que es caro nadie pide el buggy tampoco hay dos buggy hay que postular con los bocadas ya dicho la verdad pero si vas a lo mejor con un par de amigos y quieres hacer las cosas un poco rápido tal pues tardar no hay menos en este año jugamos un chaval y yo tardamos 3 horas y 10 minutos en un jugo a 18 hoyos andando con la bolsa cuesta con la bolsa cuesta encima vaya si, si, si y ahora también yo siempre con bolsa pequeña ahora también me la pongo aquí según que campos pero así haces algo más de ejercicio si, si al final cuando llevas la espalda recta te digo la verdad el carrito cada vez lo llevo peor si en invierno que esté lloviendo a lo mejor estás jugando pues vale porque ya vas al paraguas enganchado al carrito y más o menos bien pero a mí por defecto me gusta llevar la bolsa al hombro porque ya va la doble cincha tú vas con la espalda al final recta y y andas andas con 20 kilos más en lo alto pero se hace al final hacer más piernas incluso empujar el carro al final a postura de la espalda vas así en de lado tirando del carro no sé también me quería siempre con la bolsa guata podéis llevar unos cilicios también y os vais dando según el top son ya unos carros que vi yo jugué con un torneo con un compañero de partida digo pero si te siguen el carro parecía un perro esos que tienen ahí el carro le seguía el carro digo bueno yo quiero esto yo de mayor quiero esto esos están muy bien esos están muy bien yo me ha tocado también un par de veces que me han dejado alguno no sé por qué y esos mulan lo que pasa es que también tienen tendencia a volcar porque tienes tendencia a mandarlo muy lejos y tal que no sabes lo que hay pum se te cae el carro pero bueno y si vas fuera de la calle como pasa muchas veces ahí ya complica el carro te manda paseo al final el carro dos amigos dos amigos decían joder macho lo que disfruto es jugando al gol cada día me gusta más este deporte y dice anda Antonio pero si estás todo el rato por fuera de calle y yo por eso el día que juegue por calle esto tiene que ser la leche eso tiene que ser la leche bueno gracias por utilizar Antonio y no Mariano porque de esta me he librado esta vez menos mal gracias Dios mío mi nombre es muy utilizado desde Forges en los temas de los chistes es inevitable así que bueno oye contarme que hay sabéis que hay esta semana por contar algo de golf y en este programa de golf y teniendo en cuenta que nos quedan como tres minutos que hay este fin de semana sabéis esta semana tenemos dos cosas importantes tenemos el segundo torneo de la gira del desierto en Dubái después de este fin de semana que ha ganado Westwood hay con los españoles creo que hay ocho españoles y ya sabemos que los españoles siempre o ganan o en la gira del desierto o ganan no están ahí arriba y Torrey Pines creo que juega esta semana John Ramm donde ganó su primer torneo en el PGA también juega Tiger Woods y dos dos torneos buenos buenos para disfrutar el fin de semana yo tengo conozco a alguien que se va a poner morado de servir maravillosa comida y de jugar el Pro-Band de Dubái si no lo está jugando ahora se jugará mañana es mi amigo Mariano Andrés que tiene el restaurante de Dubái del Seville donde van todos luego y disfruta una barbaridad y ese sí que tiene un suite especial Mariano tiene un suite distinto pero muy entrenado siempre presume que Otaegui se lo enseña tendremos que hablar con Otaegui porque Mariano tiene suite pero esa es otra historia yo tampoco yo tampoco ya me he metido contigo tío que ya sé que nos escuchas así que de paso te lo he dicho oye y ¿por qué no hacemos una cosa? Antonio te apuntas de vez en cuando vienes a los programas charlamos un poco de golf y de cualquier otra cosa a mí cuando queráis es verdad que es un auténtico placer ya te lo dije yo encantado de hablar con vosotros y vamos aquí entra amigos hablando de golf pero no se puede pedir más también podemos hablar un poco del Zaragoza de fútbol del Madrid del Madrid del Madrid pero bueno de Zaragoza desascendemos este año que yo creo que este es el año y de volver donde merecemos estar venga anda te dejo Zaragoza y Almería venga bueno eso estaría bien estaría muy bien yo te lo firmo yo te lo firmo esta semana se ha puesto primero en segunda sí sufrió el otro día con el Extremadura sufrió lo dijo Guti que José María José María José María José María José María Guti Guti ese va a ser Guti toda la vida como ahora no le gusta que le llame Guti señor José María Guti R que jugaron mal y ganaron ojalá todos los partidos siguen así no sé qué le echó Kastar Kastar y ya está eso lo dijo en el Jeng también y eso al final lo que ha visto a los jugadores tiene muy buena pinta y sobre todo económica eso es lo que hay que tener cuidado con el jefe que está por lo visto no sé si se lo llevaron que estaba malo haciendo unas pruebas no sé qué historia el mismo por la radio el domingo después de la que estaba jefe porque José María Gutiérrez de llama jefe y y estaba estaba Pachuchillo eso es el que paga ahí ahí lo que nos falta el Zaragoza es eso es un poquito de cash nos falta dinero y aún así mira yo creo que este puede ser el año del Zaragoza y bueno puede estar Huesca Zaragoza Almería yo creo Cádiz también está el Blider pero yo creo que bajará pero entre Huesca Zaragoza Almería yo creo que se van a jugar ahí a jugar todo pero también hay que trabajar mucho la cantera creo que la cantera en el nivel de fútbol para que un club se mantenga y suscita un poquito hay que trabajar muy bien la cantera que luego esos jugadores al final también se pagan y también se hace caja con la formación y no hace falta tampoco tener unas instalaciones como Vardeleba o como el Barça o incluso el Sevilla que tiene unas instalaciones también buenísimas de la cantera sino que lo que hay que hacer es buenos futbolistas buenas personas y al final eso también económicamente se nota en el primer equipo aquí sí que se ha trabajado bastante en Zaragoza bueno el año pasado el equipo de Zaragoza fue campeón de España está jugando la Young League fue el mejor equipo juvenil de España y sí que se está trabajando también muy bien la cantera también en casos muchas veces por necesidad como ha habido necesidad de trabajar la cantera durante estos años pues se está trabajando y se está sacando frutos y el Zaragoza muchas veces juega con 4, 5, 6 canteranos pero que no se deje que no se trabaje por necesidad sino que se trabaje de una forma continua tú miras la cantidad de ingresos que tiene Madrid y Barça y ya no te cuento Sevilla que es el rey de las ventas la cantidad de cajas que se hacen con estos jugadores porque realmente están bien formados y los equipos se los rifan entonces club así como Zaragoza Almería que están eso entre segunda y primera si trabajan bien la cantera económicamente se pueden subsistir si no le ha pasado que algunos que por desgracia están a puntito de desaparecer yo abro el twitter y cuando abro el twitter me sale Almería para darme de alta promocionado y tal o sea llevan así como un mes hay pasta se están gastando dinero hasta en las redes sociales para que la gente lo siga se nota el dinero aquí en Zaragoza les dice hacer retuit hacer retuit vosotros no hay dinero para promocionarlo bueno es lo que hay pero Javier yo creo que fue el último capitán de primera Javier Paredes Javier Paredes fue capitán si señor si 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 no se si fue el último o no pero si fue el capitán aquí del Zaragoza la verdad que si golfista bueno también muy buen golfista bueno vamos a dejarlos ahí es mejor su padre si si mucho mejor Carlos Paredes juega francamente bien al golf y además yo he tenido el gusto de compartir el campo de no de la Peñaza sino de la Barganiza de Noviedo con él y con y con el presidente y fue una verdadera una verdadera delicia de campo yo fui ahí a la Barganiza con Javi estuve jugando Javi Paredes y yo contra su padre y Manolo un amigo suyo nos metieron una paliza que aún me acuerdo yo también jugué con Manolo Manolo es un tío con gafas encantador ¿verdad? si 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 los reyes de la Barganiza los reyes de la Barganiza efectivamente efectivamente oye volvemos como cuando queráis lo que hemos dicho y hablaremos porque no hasta de la Barganiza ¿os parece? si estupendo gracias por haber estado ahí Antonio José Miguel José Miguel Antonio muchísimas gracias por haber estado ahí y volvéis cuando queráis ¿vale? a ti Mariano un placer haber estado ahí muchas gracias y señoras encantado de conocerte Antonio igualmente señoras señores yo voy a estrenar salida gracias por estar ahí gracias por estar ahí gracias por seguirme y aguantarme todos los días se lo agradezco una barbaridad y como me dice mi amigo Broti en su programa nuevo que lleva dos ediciones en 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 precisamente pero en Radio Marca Gijón es eso es eso eso es todo amigos hasta la siguiente cuídense chao y en Pozo Blanco en Córdoba José Manuel José Miguel Fernández que ya ustedes le conocen ahí va tengo que parar aquí tenemos un problema tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues Holiday Gold nace que hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas-sillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión